Tengo marcado en el pecho todos los días Hola Pedro, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, gracias por recibirnos No, muchas gracias a ustedes Cuidado el tobillo, ¿no? Sí, sí, sí ¿Vamos a charlar un ratito? Dale, vamos Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voy a verte Un capítulo muy especial de Voy a verte Porque llegamos hasta la cancha de Lanús Que es además la casa de Pedro de la Vega Pepo de la Vega Que el fin de semana pasado debutó en la primera del Granate Con 17 años Y tuvo un rendimiento semejante Como para generar mucha repercusión Lo volvieron loco Durante toda la semana Pero nos ha dado el gusto De poder charlar con él A partir de este momento Gracias Pedro Pepo Sos Pedro, sos Pepo Nada, cualquiera de las dos No el zorro Como algunos colegas te quieren poner No, por el apellido Por el apellido Me han dicho Pero no Nunca amiga mío Y eso no, el zorro no Bueno, esta es tu casa Sí, sí, esta es mi casa ¿Desde hace cuánto? Y este es el cuarto año que estoy acá Entonces ya lo siento como mi casa Te viniste a los 13 de la barriga Me vine a los 13 y cumplí 14 ahí casi cuando vine Y ahora tengo 17 Y ahora tengo 17 Vine en el 2015 Pepo, ¿qué te motivó para venirte tan chico? Porque, a ver Con papás docentes Con una familia deportista Uno por ahí imagina que Te pudo haber picado el bichito un poquito más grande Para llegar al profesionalismo Sí, pero Vos ya de chiquito ya te viste que Sí, de chico Que te gustaba De chico viste Me habían llamado de varios clubes Cuando yo jugaba en la barría Pero yo no estaba preparado La verdad Ni mi familia Ni lo pensaba en ese momento Era como algo muy lejos Lo veía Pero A esa edad Cuando era novena Tuve algo que me pasó Como que dije Ya está Ahora me tengo que ir Como que Era el sueño también que tenía De jugar en primera Y Y me decidí Pero estaba muy decidido Fue una decisión que tomé yo Y que mi familia me acompañó Seguramente a ellos Les habrá costado un poco Porque Era muy chico También se fue mi hermana A estudiar ese año Tengo dos hermanos más grandes Que eran los dos más grandes de allá Pero sí Fue una decisión que tomé Y Y mis viejos me acompañaron mucho Bien Bien convencido O sea Dejabas la comodidad de tu casa Sí Que por suerte No te faltaba nunca nada Y venías acá Te viniste a pelearla Sí Más que La Nuz O sea La pensión es todo La verdad es un lujo Pero en ese momento Yo no sabía bien Cómo era la pensión de la Nuz Capaz venía esto O quizá iba a otro lugar Pero era Estaba decidido también Fue una decisión que Fue decisiva también Y que salió bien Por suerte Sí Gracias a Dios También Te llegó En un ratito vamos a charlar de eso Pero le quiero mostrar a la gente Es de noche En este momento En la Argentina En la Nuz Yo corro Estamos en la pensión Corro la cortina ¿Y qué hay acá Pepo? Y acá está la cancha auxiliar Donde jugamos nosotros En inferiores O sea Es el patio de tu casa Este es el patio de tu casa Sí Básicamente Así es Bueno Acá jugó Pepo Cuatro años En inferiores Novena Octava Séptima Y sexta ¿Tenés que es de sexta ahora? Sí Jugué medio año Medio año en sexta Acá debes tener un montón de recuerdos Un montón de goles Acá jugué el fin de pasado Y jugaste el fin de semana pasado Antes de jugar en primera Te pido si vamos hasta abajo Y me contás algún recuerdo de esta cancha Dale Vamos Vamos Donde están viendo ahora Es donde recién estábamos con Pedro En la ventana de la pensión Y ahora bajamos porque recién le decía ¿Cuántas historias debe tener en esta cancha? Porque jugaste cuatro años en esta cancha Sí Si te pregunto cuántos partidos Capaz que son más de ciento y pico de partidas Sí, deben ser Ponerle Como mucho Vamos a ponerle como poco Veinte partidos por año Sí Sí Más los amistosos Más los entrenamientos Pedro, ¿siempre fuiste titular? Llegaste acá y siempre jugaste Cuando vine en novena El primer partido me habían citado Llegué después de la pretemporada No había hecho pretemporada nada Y me citaron Tenía el DNI viejo No pude viajar Viajábamos a Rosario a jugar con Newell Sí Y al segundo partido con Defensa y Justicia Voy al banco, entro Y ya el otro partido Arranqué a jugar de titular Y ahí sí Tuve algunas lesiones chiquitas Pero siempre volvía y seguía jugando Y te hiciste casi un referente Recién me contabas fuera de nota Que sos uno de los más veteranos acá en la pensión Con 17 años Y sí, porque este es el cuarto año Hay chicos, por ejemplo, que duerme conmigo Que también tiene mi edad Que está hace cinco Vino un año antes que yo Pero sí, como el fútbol es así Que van quedando libres los chicos Van trayendo nuevos y todo eso Entonces, como yo vengo siguiendo, siguiendo Ya estoy entre... Debe ser los que más años estoy En qué momento de tu estadía acá En inferiores Si bien me dijiste recién Que tu objetivo era venir a jugar acá Y que lo tenías claro En qué momento dijiste Yo tengo que llegar Yo voy a llegar O me voy a matar por hacerlo Después por ahí depende de otro Sí, no, eso... Eso lo fui pensando siempre Como que también Era un esfuerzo grande El venir de la barría Te perdés muchas cosas Y siempre el objetivo fue llegar a primera Siempre fue... O sea, nunca me corrí de eso Sabía que estaba acá Para jugar al fútbol Más allá de estudiar y todo Pero que vine acá Por un objetivo Por un sueño Y que venía absolutamente a eso No desviarme por otro camino Ni nada de eso ¿Te ayuda a estar en un club familiar? Sí, mucho Sí, porque... Es distinto Llegás, viste... Vos lo viste recién Que te saluda el portero Te saluda El que limpia Te saludan toda la gente Entonces Eso también Te ayuda mucho Y más que De Olavarría Es más ciudad Más pueblo Que digamos Te conocés con mucha gente Claro Y... Y sí, te ayuda mucho Porque uno tiene miedo Cuando viene a Buenos Aires Quizá dice Que va a ser todo distinto Y como es Un club así Familiero Y eso Te lo... O sea Se lleva más fácil Que si vos querés Por ejemplo Solamente salís Para ir al colegio Sí Tenés tantas facilidades Acá adentro En un ratito Vamos a caminar un poquito Por el club Lanús Pero que salís Para ir al colegio Volvés y tenés todo acá Sí, sí Entrenás acá Comés acá Sí, entrenás Comés acá También Si querés comprarte algo Hay un kiosco Salí del club En la esquina Yo la mayoría De los días Voy al colegio Y el colegio acá Y esa Esa es la vida La pensión Y estar ahí Con mis amigos Pedro ¿En algún momento Extrañaste? No Poquito El primer año Quizá me quería ir Seguido a mi casa Me quería ir Todos los fines de semana Allá Y volver Fui bastante El primer año Pero Y después A fin de año Cuando ya terminaba todo Que veía a mis amigos Allá Viste Que hacían cosas Que quizá acá No las podía hacer Y Me dieron ganas De irme O me agarró un poco La La incertidumbre La pregunta De decirme Che Estará Estará bien Lo que estoy haciendo La pensada En un momento Pero muy poquito Muy poquito Porque Tenía en claro Lo que quería También Me imagino Que te había extrañado Más tu familia A vos Que vos a ellas Esto no significa Que no las quieras No Aparte Mis viejos Vienen todos los fines de semana De que estoy acá Pero Si Ellos lo sufrieron Más que yo Porque Después me enteré Que mi vieja Capaz Cuando me vine Lloraba Que en el momento Yo ni he enterado Porque tampoco Ellos me lo demostraban Ellos me decían Todo tranquilo Y Bueno Tu viejo En el fondo Si Mi viejo también Algo de satisfacción Debería tener ¿En qué? En siguiendo tu sueño Si Si Más vale Y por eso Él también siempre Siempre me acompañó Siempre Me Me corrige Un montón de cosas Perdón Que no se ofenda Porque tus papás Están en este momento Mirando la nota En el piso O del otro lado ¿Qué te corrige? Porque yo lo vi jugar Y hasta me parece Que jugué contra ellos ¿Qué te corrige? Y todo ¿En serio? No hay un partido Que medía muy bien Todos los partidos Siempre alguna corrección Capaz que tuvo un partido buenísimo Igualmente Él algo para corregir Siempre tiene Aunque también Lo bueno Te lo remarca Pero una negativa Te tira siempre ¿Y a vos te vino bien Pedro? Haber venido De una familia De deportistas Con todo lo que se ha practicado Sí Porque Sí porque De chiquito Eso también me hizo Para mí Eso fue lo que me hizo Muy competitivo También Que eso es bueno Para mí Porque de chiquito Todos mis hermanos Jugaron al fútbol Mi viejo también La familia Se vivía mucho el deporte Entonces también Me motivaban Me jugaban Me peleaban todo el día Y yo me volvía loco Por ganar Y para mí Eso también Ayudó mucho Que la familia Sea así Deportiva Competitiva A otros deportes También me contaron Que te destacabas ¿A cuáles? En educación física A mí iba bien En los deportes En casi todo Y Pero Jugué al básquet También un año en ferro Hice un año Después ya no me daban El horario con el fútbol Y seguí jugando al fútbol Pero Me iba bastante bien Sí Vamos a caminar un poquito Por el club Vamos Dale Bueno Pedro Llegó el momento Del gran momento De ese que estabas esperando Estabas ansioso Ya por entrenar O por debutar en primera O Estaba tranquilo Sí Estaba un poco ansioso La verdad Lo deseaba mucho En un momento Pero bueno Estaba tranquilo Porque mis viejos También siempre me Tranquilizaban Y todo eso Pero Pero un poco ansioso Sí Aparte Siempre en la cabeza Tuve como que Quería debutar A los 17 años Fue algo que Que siempre lo pensé ¿Por qué te pusiste ese Objetivo ambicioso? Porque de chico había visto Jugadores debutar a esa edad Y como que había visto Que capaz había impactado más O debutando de más chico Podría ser un mejor camino Que digamos Pero capaz es algo mío Que pienso Porque también hay jugadores Que son Que debutan de más grande Y también hacen una carrera Muy buena Bueno y te llegó ¿Cómo fue? Contame cómo fue Esta nota La estamos haciendo En los días posteriores Por supuesto Al debut de Pedro en primera ¿Cómo fue la semana pasada? ¿Cómo fue el llamado? ¿Cómo fue Que te enteraste Que debutabas En la primera de la noche? El martes Arranqué a entrenar Con ellos Y bueno Me fue bien en la semana Y el sábado ¿Te fue bien o te fue muy bien? Porque la verdad Me fue bien Llegaste nuevo Sí Pide Y que te haya puesto de titular Sí, no Por eso también Algo le mostraste Sí, algo Y también creo que Que su beldía Se la jugó por mí también Que yo estoy totalmente agradecido Al día al cuerpo técnico Porque Fue muy bueno La verdad que se la haya jugado Y también a la hora de jugar Trataba de De responderle a él también Porque cuando uno se la juega Por vos también Quería Demostrarle que hizo bien Sí Y Pero sí ¿Cuándo fue? Creo que el sábado Hicimos ahí El viernes Por ahí hicimos fútbol Me probó Estaba de suplente Me probó en los titulares El sábado Hicimos video Pelota parada Y eso Y ya ahí me nombró de titular Yo no lo podía creer No me lo esperaba para nada Este año tan rápido Te nombró directamente Me nombró directamente No te llamó el partido Te dijo Pedro, vas a jugar Tranquilo No, no, no Te nombró en el equipo Sí, me nombró directamente No me charló No, nada Y nada Yo estaba feliz En ese momento Se me cruzaron muchas cosas Por la cabeza Ya de ese momento Me empecé a preparar Para el partido Pero me lo tomé Con tranquilidad Quizá estaba más Más nervioso En el momento De que no sabía Si iba a jugar Si iba a ir al banco Si eso A que cuando me dijeron Que iba a titular Como que Me relajé más Y me tranquilicé Me traté de enfocar en el partido De aislarme De los mensajes De todo eso Que es muy lindo Pero quería meterme bien En el partido Y concentrarme en eso Que además Para cuando llegue el momento Hacerlo bien Yo no sé si Lo pensaste Pero era un partido Mirá, jugó El sábado Jugó Independiente Jugó Boca Y jugó River El partido del domingo Era Racing y Lanús Sí ¿Eso lo pensaste o no? ¿Vos estabas concentrado En lo tuyo? No, no, no No lo pensé Te digo la verdad Es más Creo que miré un poco A Sarabia ahí Para ver Pero no me preocupé Por quién me marcaba A tu marcador Ni eso No me preocupé ¿Te habías jugado En la selección argentina? Sí, sí También eso Pero no me fijé en eso Ni en si venía En Chá de visitantes Lo escuchaba Pero no le daba tanta importancia Sino que me metí más en el partido Y creo que eso también fue bueno Que hice eso Para no volverme loco también Ni presionarme a mí ¿Nervios en el túnel? ¿Nervios una vez que empezó? Creo que en el túnel Me agarró un poquito No sé si tanto nervio Sino que mucha ansiedad Gana de jugar ¿Viste? Me acuerdo Empecé Me movía ¿Viste? Quería Empezar a saltar ¿Viste? Para salir Bien metido Pero no sé si tanto nervio Sino que más ganas Y estaba muy motivado también Porque la gente La entrada en calor Que todos gritando ¿Viste? Así Me motivó mucho Porque debe ser también Me imagino Pedro La duda existencial ¿No? ¿Estoy para jugar? ¿Puedo? Claro También eso Porque no había jugado en reserva Solo había jugado amistoso Había entrenado Pero Y había entrenado una semana Solo en primera Nunca en mi vida había entrenado Entonces Sí, también estaba eso De decir Estaré preparado Pero siempre Mi cabeza decía Dale, dale Como diciendo Estás preparado No pensaba en lo negativo Si no Tengo una huella perdida Entre tu sombra Y la vida Que no me voy a pedir ¿Tienes tiempo de meter el gol? ¿El gol de tu vida? Si entrabas La que te sacó Podría ser Podría ser el gol de mi vida Me parece Sí, aparte Me agaché Y no la dudé Busqué allá el palo Y me sacó una pelota Al arquero ¿La sacó bien? Sí, me la sacó muy bien ¿Sentiste que si la empuntabas Un poquito más al ángulo Por ahí no llegaba? Sí, para mí sí Un poco más esquinada ¿Ajustarla un poquito más? Sí, capaz Pero ahí no tenés tanto tiempo De ajustarla Ni lo pensaba No No, no lo pensaba Pero sí Si iba un poco más esquinada Capaz entraba Igual el arquero ya se había jugado Un poco hace palo Entonces por eso también llega Ya en ese momento El partido Ya habías entrado en confianza Ya no eras un debutante Ya parecía que Eras un jugador No te voy a decir experimentado Pero que no le estaba pesando el partido ¿Vos también te sentías así? Me sentí cuando agarré la primera pelota Que la hice bien Eso también me dio mucha confianza Porque al hacer la primera bien Ya también quería agarrarla toda Claro Pero sí, me sentí bien Me sentí tranquilo Y me lo tomé como si fuera un partido de sexta Por decirlo O sea, ante el partido Yo, mi pensamiento era ese Es decir, tomátelo como si fuera un partido de sexta O como dice mi viejo siempre Jugá como jugaba acá en la quinta siempre Claro Y me lo tomé de ese lado Bueno, pero eso habla de una personalidad que tenés Que me parece te va a ayudar mucho Para desarrollar tu actividad Porque uno puede pensar Tengo que jugar tranquilo Como en la quinta Como en la sexta Pero cuando empieza a rodar la pelota Estás jugando en primera Sí, pero bueno Por suerte ¿Y te salió? Por suerte me salió Y pude estar tranquilo La verdad que sí Te digo, la verdad En el momento no estaba nervioso Al revés Estaba con ganas de jugar Y de ganar también Claro Porque uno ahí Yo, viste, le decía a mi viejo Sí, pa' te digo, está tranquilo Porque una vez que entro ahí También voy a querer ganar Y voy a querer jugar un partido de fútbol normal Le digo O sea, no No me lo tomé como si fuera algo guau O de otro Como si No, me lo tomé tranquilo ¿Cuántos vinieron de la barriga a verte? Creo que vinieron 36 Me habían dicho Vinieron todos mis amigos Mi hermano Mi hermana Bueno, mis viejos Amigos de mis viejos Tíos Sí, eso también ¿Lloraron todos? Creo que sí La mayoría de ellos Se habían emocionado Y te digo Como lo que me cuento Estaban muy nerviosos ellos Sí Ante el partido Aparte Tenían los nervios De decir Si me van a salir las cosas bien o mal Que Pero bueno Sí, vinieron todos Y también Cuando entré a la cancha Miré y justito los vi Porque estaban todos Estaban todos saltando Gritando Y también me puse Chocho En ese momento Como diciendo Ah, mirá Ahí están todos Viste También eso te motiva Sí Cuando vienen todos a verte Que decían Vino toda mi familia Hizo el esfuerzo Dale No, no No podés ir para atrás ¿El tobillo? El tobillo Mejor Estoy haciendo kinesiología Ahora doble turno Hoy probé un poco Me molestó Pero ahora estoy mucho mejor también Como que el día a día Me va mejorando Bueno y contame ahora Lo que nos falta charlar Es cómo fue el día después Porque la verdad Me imagino Y creo que lo hablaba con tu papá Uno sabe Que la repercusión Que genera un partido de primera Pero lo tuyo fue Me parece Superior a la media O sea Superior a la de un pibe que debuta Vos lo sentiste así Compraste los diarios Escuchaste tele Sí Después del partido ya No al día siguiente Sino que Cuando salí a la cancha Y me hicieron entrevista Y eso yo no caía No lo podía creer la verdad No me lo imaginaba Y cuando salgo así De hacer la nota Salgo afuera Y había chicos Esperándome Había gente esperándome Para saludarme Y yo no lo podía creer Que me pidan fotos Y eso no Aparte no me lo imaginaba O sea yo salí del vestuario Como si no iba a pasar nada Y fue chocante eso Como que me puso también Muy contento en el momento Y al día siguiente también Fue Igual no No trato de darle mucha importancia A todo eso Sino que Porque aparte Recién jugué un partido también Claro Obvio Que recién arranco No dejarme llevar por Por las cosas que se ponen En Twitter En Instagram No darle tanta importancia Y Si no concentrarme más en el fútbol Que en este momento Lo tengo que aprovechar también Pero si Fue lindo Y Y lo pude disfrutar también Que Capaz iba caminando en la calle Y había Alguien me pedía una foto Y eso también Me ponía Muy contento Pero Lo soñaste también eso Porque vos Soñabas jugar en primera Si Y ese sueño Traía aparejado también Que sabía que te iban a pedir una foto Que sabía que te iban a reconocer Siempre me gustó eso Tipo Me gustaría siempre Ser un jugador Fue algo siempre que tuve Yo capaz de Ser un jugador Pero Reconocido vendría a ser Que la gente me salude O Me gustaba eso Pero no No me lo imaginaba esta vez No No la verdad que no me lo imaginaba El salir del partido Del debut Y Y no lo pensé tampoco No Pensé que no iba a tener tanta Repercusión No sé cómo decirlo Bueno Vamos al video viral ¿Qué pasó el día El día después En el Alfonsina Storni? Sí En el colegio Cuando llegué ya En la puerta de la entrada Había un cartel Que había hecho la directora Con mis compañeros Que habían puesto Ser buen estudiante Y Buen jugador se puede Algo así Felicitaciones Mi directora me vino a ver El lunes ¿Esto fue el lunes? Sí No Lunes tuve que ir al médico Y el martes fui al colegio El martes fuiste Sí Sí Mi viejo me decía Tenía que ir al lunes al colegio Y le digo Pa tengo que ir al médico Me habían sacado turno Y Voy al martes Y bueno Veo todo eso Y Cuando entro al salón Ya veía a mi compañero Que me venía a venir Y me estaban grabando ¿Viste? Y entré y todos Me empezaron a aplaudir Y yo estaba Re contento Y Y ellos lo grabaron Para subirlo a la página De Instagram Que tenemos De la promo Porque termino este año Y Y al rato Me dice mi amigo Mirá Lo subió Fortaleza Granate Y no sé qué Una página de Lanús Y yo Tan rápido Porque Era un video Que lo habían subido Al grupo de la promo Un toque ahí Y después empezó a salir Por otro lado Y Pero bueno Tranquilo ¿El colegio te gusta? ¿El colegio Te hace ser Quizás No sé si Te lo escuché a vos O lo escuché por ahí Que a veces Estudiar Te ayuda también A resolver cosas En la cancha De chico De chico Fui Siempre No sé si soy un loco Por el estudio Que digamos Pero me gusta O sea No lo sufro Siempre fui Tuve buenas notas Y eso Y también En el colegio Que ahora La paso bien Es un momento Como que Me libero De todo También Estoy con mis compañeros Hago chistes Y Abrís la cabeza Claro Como que No estoy pensando En el fútbol Uno capaz A veces En el fútbol Tiene que ser Un tipo más Centrado Yo que sé Siempre Parecer como Más maduro Y en el colegio Como que siento Cuando entro ahí Como que Arranco a jugar Con los chicos Y todo eso Entonces Como que Lo disfruto un montón Cada vez que voy Y Después las materias Y eso Bien Pero como vos decís También Siempre me Dijeron mis viejos Que hay que estudiar Y te lo dicen Los grandes acá Que tengo que estudiar También para abrir La cabeza Te lo dicen El otro día Me decía un jugador También Que no lo desaproveche Que estudie Que me va a servir Para después resolver Adentro la cancha Y Si pienso Que es así Que para entender Lo que dice el técnico Para todo Creo que Que hay que estar Capacitado ¿Fuiste abanderado? Fui abanderado De La Bonaerense Me eligieron Votación De mejor compañero O sea que la tenés toda Jugás bien al fútbol Te eliges Mejor compañero Y de nota Y el promedio También es bueno ¿Qué promedio tenés? Me la baja un poco Educación física ¿Por qué? Y porque ahora estoy haciendo Trabajos prácticos Lo entrego Pero por ausencia Claro No puedo ir Entonces ¿Quién es el profe? Me baja un poco El nivel ¿Quién es el profe? Es una profe ahora ¿Profe? Ah pero siempre Todos los años Porque por un tema Que no puedo asistir Entonces ¿Pero qué promedio tenés Ahora por ejemplo? No sé Debe de ser ¿Ocho para arriba? ¿Estás? Sí Ocho coma cinco Pero ahí no me fijé bien ¿Y qué te gustaría seguir estudiando? Lo tengo que pensar Porque bueno El año que viene Pero Estoy en duda No tengo algo Que me cierre Tanto Pero Seguramente La idea Es estudiar algo Termino con una pregunta Queda todo grabado No sé Porque Cuando te viniste de Olaborría A los 13 Vos querías jugar en la primera Y llegaste Ahora te tenés que mantener Que es lo más difícil Eso lo debés saber vos Mejor que nadie Sí, sí Pero De acá para adelante ¿Cuál es tu sueño? Y Poder Seguir jugando en primera Que como decís Mantenerse en lo más difícil Recién fue Fue el debut Fue un partido Seguir manteniendo el nivel Y Nada También La selección Es algo que Uno siempre sueña Es un 20 O lo que fuese Pero Y después Objetivo también De haber miles No me puse a pensar Pero No conformarme Con nada Y siempre buscar algo más Que sea todo Con mucha suerte Pedro Muchas gracias Y gracias por recibirnos acá En tu casa En tu segunda casa Sí, en mi segunda casa Gracias Gracias a ustedes Pedro de la Vega Creo que fue Una nota imperdible De voy a verte Ojalá Que la hayan disfrutado Tanto como nosotros Hasta el próximo capítulo Dónde ¿Cuál es una nota? ¿Cuál es una nota? Tanto como nosotros